Alrededor de las 16 horas por la calle Cerezos y Ciruelas de la colonia Beltrones, se registraba el hallazgo de una urna abandonada, al parecer conteniendo papeles y mandiles con insignias de partidos políticos. Los habitantes del sector comentaron que desconocen quien haya tirado dicha urna y aseguran que horas antes los niños jugaban con papeles, ignorando el posible valor de su contenido, además de su procedencia. Mi esposa la miró y con unos mandiles, cuando vine a ver, le dije, no hay mandiles ni papeles, ahí están todos tirados, ahí regados. Y me dijo mi esposa que tenían unos mandiles adentro también. Y ya cuando yo me asumí, están todos los papeles tirados y sin mandiles y todo aquí, todo un reguero de papeles. Al lugar del suceso, acudieron elementos de la Unidad de Seguridad y Servicios Integrales UCI Norte, así como el Ministerio Público del Fuero Común. La urna tenía las leyendas Ayuntamiento, Diputados y Elección Ordinaria 2012. Esta urna a la distancia se apreciaba abierta y aparentemente en su interior no se veía ninguna boleta. Sin embargo, los vecinos aseguraron que recogieron en los alrededores y entregaron a las autoridades varios papeles. Yo estaba en mi casa y llega un muchachito y me dice que él se había encontrado una caja electoral tirada en la calle. Entonces le dije yo, ¿y de qué es, mijo? Le dije, no sé, me dijo. Nada más tiene letras negras, pero yo no me fijé ni me quedé esperando a buscarla, dice, del número ni nada. Ni nada, dice. Lo que yo hice, dice, fue y la resguardé y me vine a avisar. Eso fue lo que me dijo. Entonces le dije yo, espérame, voy contigo para tomarle foto a esa caja. Y obviamente de ahí, a partir de eso, pues que se tomara, que se avisara a las autoridades, a las personas correspondientes a este tipo de delitos, ¿verdad? para que hagan su trabajo. Entonces yo hice una llamada de teléfono y pedí orientación. ¿Qué hago? Entonces me dicen, pues dime de qué se trata. Pues es que no sé, les dije yo a la persona que le hablé, no sé de qué se trata. Entonces le dije yo, voy a ir para allá, al lugar donde está la urna esa, le dije yo, para ver de qué se trata. Vengo, la muevo con el pie porque no la quise tocar, la muevo y no le veo ninguna numeración ni nada, sino que la elección ordinaria dice 2012 y eso es todo. Se dijo además que la urna fue transportada al centro de procuración de justicia de esta ciudad, donde sería analizada por peritos especializados en este tipo de situaciones electorales. Para Noticias Megavisión, informó Enrique Rangel.